¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, nueva season y como siempre vamos a analizar todo lo nuevo que se viene a Rainbow Six, ¿vale? El panel de este season 4, ¿vale? Que sale, que seguro que me lo vais a preguntar, dentro de unos 20 días aproximadamente, en cuanto acabe el Battle Pass, si arrancáis Rainbow, cuando acaba el Battle Pass es cuando empieza la nueva season. Creo que quedan eso, unos 20 días, 18 o algo así, desde que publico este vídeo. Y lo dicho, este nuevo panel viene con mucha información, muchas cosas, son bastantes cambios, es de las seasons más cargadas. Yo pensé que no iba a venir tan cargada, pero al parecer han habido un montón de cambios que no han revelado y eso está guay, porque nos traen cositas que no nos habían dicho que iban a venir y que os van a gustar mucho. A mí la verdad es que me ha hecho bastante ilusión. Así que vamos allá, vamos con lo primero que nos van a explicar, que es el nuevo mapa, ¿vale? El nuevo mapa live, que a ver qué tal. Va a salir, ya sabéis, que no se pueda banear y que... Vamos a estar un poquito para adelante porque esto no nos interesa. Voy a intentar acortarlo, ¿vale? Para no explicar los 23 minutos de presentación. Lo dicho, el nuevo mapa no se va a poder banear, como os menciono, como pasó con Consulado. Y bueno, es un mapa de tres plantas, con una planta baja, poco luminosa, bastante, no muy pequeña, pero bueno, pequeña, ¿vale? Y que va a incluir unas bombas, que ahí las tenéis. Unas bombas que además van a estar en todo el medio, no es que vayan a estar en un lateral, ni, por ejemplo, pasa en Café Domstoyevsky o cosas así, ¿vale? Van a estar literalmente en todo el medio, por lo cual va a ser un poco difícil de defender, yo creo, porque te van a poder atacar desde muchos flancos y muchos siglos, ¿vale? Aquí de fondo nos ponen algunas imágenes. De todas formas, mañana, según estáis viendo esto, mañana en streaming, por la noche, vamos a estar probando el nuevo mapa con un montón de streamers. Vamos a hacer un momentillo, ¿vale? Por si queréis pasaros, que sepáis que vamos a estar por la noche probando el nuevo mapa, haciendo strats y, bueno, dándole caña para que, bueno, cuando salga el mapa, si queréis jugarlo en Rankeds con algún tipo de ventaja, pues podéis chequear el streaming, porque seguro que inventa alguna cosita que os puede gustar. Planta intermedia, que incluirá otras bombas un poco más expuestas, con brechas que dan hacia la calle. Van a haber posiciones de francotirador para los atacantes, como ocurre en el litoral, y, bueno, es una planta que es como mucho más luminosa, mucho más limpia y demás. Y luego hay una tercera planta, que va a ser como, que es esta que se está mostrando, que es como más dorada, como mucho más bonita, que también incluirá, creo que va a incluir dos bombas, aquí arriba. No sé si hay dos bombas en medio o arriba, pero bueno, en alguna de las plantas hay dos bombas más. Y la verdad es que tiene bastante buena pinta, me recuerdo un poquito a Favela en ese aspecto, de las bombas, varias bombas en la misma planta. Pero bueno, a ver qué tal. Tiene buena pinta el mapa, a mí me gusta. Creo que tiene posibilidades, así a grosso modo. Me recuerda un poquito a Labs, creo que lleva esa misma trayectoria que Labs. Así que, veremos a ver qué tal, ¿vale? El siguiente cambio va a ser el tema de la protección del jugador, ¿vale? Que esto es, que ya sabéis, todas las votaciones y demás, pues que lo van a mejorar, lo van a hacer más sólido. Vas a poder verlo por seasons, y van a fusionar, por así decirlo, todo el tema de dar GG's, no dar GG's, con el Friendly Fire. Van a intentar hacer, pues, que el Friendly Fire sea un sitio más seguro, que no haya tanta toxicidad, ya sabéis. Que yo creo que poco a poco lo están consiguiendo. Así que, bueno, esto es una cosita que yo creo que a la gente le gusta, pero tampoco creo que haya que profundizar mucho. Van a explicar con mensajes de texto que te aparecerán en pantalla por qué estás perdiendo prestigio, por qué lo estás ganando, qué consigues, qué no consigues, o sea, un poquito más definido, un poquito, pues, mejor, ¿no? Como más elaborado, al final esto ya sabéis que está en beta actualmente, entonces, pues, tiene que ir mejorando, ¿vale? ¿Veis por aquí nos enseñan, por ejemplo, que vas a ver la información más desglosada, que los premios que te van a dar, ves ahí, Alphapass, Progress, Card Background, Recommendation, Rewards, o sea, van a dar cositas, hasta fondos de pantalla, o sea, de carta y tal, de los personajes, vaya, o sea, que van a dar cositas y, bueno, puede estar guay. A ver qué tal evoluciona. A mí este sistema, a ver, es que también yo por cómo juego y tal, y cuando streameo, no es un sistema que me influya mucho, pero quiero entender que igual en rangos más bajos y demás, sí que puede ser importante porque hay más toxicidad generalmente. Así que, bueno, pues, eso, mejoras en ese sistema, Balancing, esto, bueno, os lo explico yo, nerfeo a las granadas, ¿vale? Las granadas están muy fuertes actualmente, que es lo que van a explicar, rompen mucha utilidad, matan sin que puedas hacer absolutamente nada, no sea que tengas un Jager o un Wamai, que a mí es lo que más injusto me parece de las granadas, que son gadgets que, que no es, por ejemplo, como en Counter Strike, que sabes dónde van a caer más o menos, dónde te puede caer una piña, etcétera. Aquí las granadas te pueden matar hasta por debajo del suelo, lo cual están muy rotos. Entonces, en lugar de bajarles el daño y demás, que yo personalmente es lo que hubiese hecho, han decidido que no se van a poder calentar, ¿vale? No se van a poder calentar las granadas, no se van a poder cocinar, con lo cual, granada que tiras, granada que va a explotar a los 5 segundos. A cambio de este, ¿veis? Fijaros que tiran las granadas sin calentar, no las pueden cargar. A cambio, lo que van a hacer es añadirle granadas a muchos más agentes, ¿vale? Entre ellos, bueno, ahora creo que sale aquí la lista, porque yo no me lo sé de memoria. Ahora creo que los ponen, ¿no? Porque ahora mismo tiene Glass, Sledge, Knock, ¿quién más tiene piñas? Por ahí, Glass, Sledge, Knock, y no me acuerdo ahora quién más tiene granadas, pero bueno, tienen 4 personajes granadas en total, y ya os digo, ahora van a ampliarlas, van a hacer que no se cocine, y, importante, van a hacer, mira, aquí lo dicen, Levany and Bess Finca, eso, Finca también, Gridlock, va a tener IQ, Blackbird, Leon, Osa y Saints, otros 5 personajes más con granadas. Ojo, Osa con piñas, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, es Osa con piñas, pero piñas que no se cargan. Y bueno, esto creo que no lo han dicho, o no lo he leído, pero bueno, va a ser así. Se van a poder también cocinar, ahora a cambio, se van a poder cocinar las flashes. Las flashes se van a poder hacer, no que exploten instantáneamente, pero que exploten antes, a los 2 segundos. Eso está muy fuerte, muy, muy fuerte. Ojo con lo de las flashes cocinadas, porque a partir de ahora yo creo que más que frags, se van a usar flashes. Ojo que esto va a hacer que guarden, coja también algo de protagonismo de nuevo, así que veremos a ver flashes que se van a poder cocinar. Es que ojo, eso va a estar muy fuerte. Esto es lo que a mí me ha dejado un poco loco, ¿vale, gente? Que es el Marketplace, como tiene Counter Strike, como tiene... Bueno, Valorant creo que no tiene, no, Valorant tiene otra cosa. Bueno, como tiene Counter Strike, ¿vale? Que bueno, es una de las cosas que más llama de Counter, pues ojo, porque tenemos Marketplace. Va a estar en beta, ¿ok? Ahora va a salir un QR, si lo escaneáis, entráis en la beta, por si queréis ir entrando e ir probándolo, porque esto saldrá el año que viene. Ahora va a salir una betita, ¿vale? ¿Cómo va a funcionar? Pues no dan mucha información. Eso es lo que me ha jodido, es como, cabrones, te explican más, no han dicho mucho más. Han dicho que se va a poder comprar y vender cosas, ¿vale? Skins antiguas, comprar skins nuevas, o, bueno, de todo. Esto es el QR, por si queréis escanearlo, ¿vale, chicos? También tenéis RainbowSix.com Marketplace Register, por si queréis entrar por la web. Va a estar para móvil y demás. Y lo he dicho, aquí se van a poder poner cositas. No sé, muy bien. Yo tengo por ahí skins muy viejas, que a lo mejor se cotizan bien. No sé si va a haber que pagarlas con R6 Credits, si se va a poder intercambiar. No tengo ni idea, no dicen nada. Pero simplemente vamos a tener un mercado y eso la verdad es que a mí me ha generado bastante hype. No vamos a negarlo. Es una cosa que lleva pidiendo mucho tiempo a la comunidad y por fin parece que va a estar dentro. El onboarding. Vale, esto a los jugadores más veteranos no os va a interesar, pero a los que lleváis poco tiempo os puede venir bien. O gente que o tenía que estéis ahora mejorando. Van a mover partidas contra la IA. Fijaros, esos que estamos viendo por ahí son IAs que van a hacer simulacros de defensa y vas a poder jugar con colegas o con más IAs, creo que es, para simular ataques y practicar un poquito lo que viene a ser atacar ciertos puntos. En el momento creo que solo va a estar en ataque, no va a estar en defensa. Y bueno, van a haber dos dificultades. Beginner y avanzada. Depende de la dificultad, pues será más fácil o más difícil. Vas a poder hacer que venga con matchmaking o sin matchmaking, como estáis viendo ahí abajo. Y ya os digo, partidas con IAs, no en todos los mapas, solo en algunos. Y de esta forma vas a poder practicar un poquito con amigos los ataques y tal. Yo creo que esto es un puntazo, sobre todo para los jugadores nuevos. Yo, por ejemplo, que bueno, ya lo sabéis, hace poco he empezado a jugar al counter. Alguna partida con la IA me ha echado, me ha venido bien, para desenvolver mi tal, o para aprenderme los mapas, aunque ya no lo sabía, había muchos años atrás. Pero viene bien. Y luego van a meter el MapRun, ¿vale? Que es también otra herramienta, que es simplemente simulacros en mapas reales, en Café con Stoyevsky, en Clubhouse, en cualquier otro mapa. O sea, en diversos mapas, perdón. Donde van a haber diferentes dummies, ¿no? Diferentes monigotes, donde vas a poder ir, pues, disparando y practicando. Fijaros, aquí están los dummies, en posiciones donde suele haber gente, para que tú, pues, practiques, te aprendas los mapas. Va a estar en el nuevo mapa, que esto es un puntazo, porque para aprenderse el nuevo mapa va a venir súper bien. Que esto cuesta un montón. Aprenderse los nuevos mapas siempre es difícil. Así que esto ayudará, pues, a un poco ubicar dónde pueden estar los enemigos, cuáles son las posiciones fuertes. Y van a haber dos opciones. O que los dummies no te disparen, o que los dummies sí que te disparen. ¿Vale? Dependerá un poco. Así que, bueno, esto para practicar pre-fires, para practicar ángulos, para que acostumbres a apuntar a la cabeza. Está guapísimo, ¿eh? Muy buena idea. A cambio, van a quitar caza al terrorista, ¿vale? Que creo que esto no lo dicen, pero caza al terrorista se elimina del juego. Para que lo tengáis en cuenta, ¿ok? Si queréis echar las últimas cazas al terrorista, pues que sepáis que nuestros señores con la máscara blanca van a desaparecer. ¿Ok? Ahí se ha visto un vistacito de los mapas que van a estar con este... con esta nueva dinámica, ¿no? De los dummies. No van a estar todos. Así que va a estar guay. Sobre todo, es lo que dice el tipo. Si traéis algún colega, pues lo podéis meter a esto para que vaya practicando y tal. Porque si lo metes directamente en un ranker o en una casual, igual es un poco duro para alguien nuevo. ¿Vale? Entonces esto es todo el tema del onboarding. Que la verdad es que es un puntazo. Bueno, aquí siguen explicando. Si os fijáis, hay cambios de iluminación en los mapas. Que no sé si lo estáis viendo. Fijaros en los suelos que han cambiado. Lo de siempre, ¿vale? Que siempre hacen cambios de elementos estéticos para que el juego se vea mejor o para que se quede todo más claro y demás. Fijaros que el suelo de Echalet lo han puesto más clarito en lugar tan oscuro. Lo cual, pues, se va agradeciendo a la verdad. Vale, entonces, bueno, aquí nos dan la chapa con esto. Que ya os lo he explicado yo. Control improvements. Mejoras para la gente que juega en consola, chicos. Se va a poder, bueno, lo van a explicar ahora, pero se va a poder personalizar todos los controles. Dentro de esta personalización se va a poder añadir el gatillo. Si lo tenéis medio roto, vais a poder ajustar el punto muerto. Esto es importante. Vais a poder inclinaros sin apuntar en consola. Algo que yo creo que lleva pidiendo la comunidad desde que salió el juego. Pero eso no va a salir el día del lanzamiento, ¿vale? Eso saldrá más adelante, ya sabéis. A mitad de Season, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Los ajustes estos dos de los puntos muertos, con el L2, el R2, el joystick izquierdo, ya sabéis. Pues si lo tenéis un poco jodido, que no te reconoce el principio del gatillo, pues podéis ajustarlo para que sí que os reconozca y no tengáis esa desventaja. ¿Vale? ¿Veis aquí esto es lo que dicen? ¿Qué? Mira, están jugando con mando y se puede inclinar hacia los dados. Pero será eso, más adelante, ¿vale? Que eso es un puncazo. No sé cómo se hará, pero se hará. Cambios en el Battle Pass. Como todas las Seasons, siempre hacen un cambio. La verdad es que se agradece porque el Battle Pass está un poco en pañales. Yo siempre digo que a mí me parece que el Battle Pass está un poco mejorable. Yo creo que es bastante mejorable. Va a ser más intuitivo, como siempre. El sistema del laberinto yo es que lo quitaría, sinceramente. Me parece un sistema un poco caótico. Pero bueno, van a mejorar el sistema del laberinto y se va a poder ver mejor. Los cambios en el Battle Pass, la verdad es que tampoco es mucha cosa. Es que va a ser más intuitivo. Y el nuevo agente, que esto imagino que también será por lo que habéis entrado al vídeo también. Así que esto vamos a verlo tranquilamente, pero además creo que es prácticamente el último cambio que meten. A ver, ahí está. ¡Túbarao! ¡Vale! ¡Maya nombre de mierda! Bueno, aquí están los assets de cómo iba a ser. Al final, ¿cómo es? Ahí está. Más guapete, ¿eh? Ya quisierais ser tubarado más de uno. Y su gadget, que es un canister que congela paredes, congela techos. Por ende, puede parar todo dispositivo electrónico o mecánico del juego. Vale, a ver, esto es la teoría. Vamos a ver la práctica. Aquí está. Vale, fijaros, hay una Claymore ahí. Tira el gadget. Hace un... Pues como una onda expansiva, como un PEM. Y se congela todo. Ahí está, ¿vale? Esto lo he dicho mañana. Lo vamos a poder preparar. Si os fijáis, también congela a los enemigos. Deja huellas, como el Jackal, el enemigo. Huellas que se van a poder ver de abajo arriba. Con lo cual, para tirar C4s, para meter wallbangs, fijaros, va a estar muy fuerte. Fijaros cómo están ahí con los C4s esperando. Una locura para intentar frenar los ataques en vertical. En café de un Stoyeski va a estar muy guapo. Y lo he dicho, congela escudos, congela... Congela todo. La verdad es que es una... Fijaros, congela el Flores. Mola un montón. Congela la RAM, que RAM necesitaba un compter un poquito así más sólido. Congela los 6s, que es una locura, ¿eh? Va a estar bastante guay. A ver si esto cambia un poquito el meta y hace que se usen un poquito más los gadgets. Fijaros ahí, congelando en el último segundo. Y luego la puedes quemar, la carga, con un Bandit. Ves, la congelas y luego... Pues viene Bandit y la quema, ¿sabéis? En plan. Ahí está. Lo que no sé es si Thermite podrá recoger su carga, ¿eh? Y luego, pues pasa... Eso como una pena, al rato explota, ¿vale? Tenedlo en su cuenta que la congelación no dura siempre. Todos dicen que se va a poder usar como ancla o como romer. Pero bueno, su idea es eso. Es ganar tiempo, ¿no? Al final. Mola un montón, ¿eh? Un nuevo personaje. Ah, bueno, y las armas. Ahora hablamos de ellas. Que lleva un jodido fusil de asalto con mira larga en defensa. Que no estamos hablando de esto. Lleva el jodido AR de Maverick en defensa con 1.5. Mira cómo congela la Noma. Qué locura. Es que eso va a estar súper cheto. Si no hace mucho ruido, va a estar súper cheto. Daos cuenta. Va a estar guapo, ¿eh? Yo le tengo ganas a la nueva gente. No me parece el mejor que hayan sacado, pero me parece que va a estar bastante fuerte y que no necesita mucho en el feo, ¿eh? Es que fijaros, es que está súper guay. Ahora que no lo coja un iris y se muera de respawn, ¿eh? Bueno, hace sinergia con Bandit, Kaid y Mute, obviamente. Bueno, con Mute, más o menos. Veis esto es lo que os digo. Congela, viene el Bandit y quema. A la brichear va a estar difícil, ¿eh? Va a haber que tirar granadito. Bueno, ahora, claro, más agentes tienen granadas, con lo cual, para brichear vamos a necesitar mucha piña, ¿eh? Pulse y Tuwarao. También va a estar bien. Tuwarao, es que qué nombre más malo, ¿eh? Tuwarao, Tuwarao. Veréis a los guiris dando el cal. Tuwarao, left. Claro, es que qué locura. Fenrir y Tuwarao. Ela y Tuwarao. Madre mía, es que Dios. Y bueno, estáis viendo las armas. Va a llevar la MPX y el AR-15. O sea, ahí está. Maverick, obviamente, la hace counter. No sé si Capita habla de la counter. Eso está guay, porque así también Maverick vuelve a entrar al meta. O sea, ¿quién coge Maverick hoy en día? No coge Maverick ni mi abuela. O sea, no lo coge nadie. De esta forma, Maverick vuelve a entrar al meta. Está muy bien pensado, porque desde que quitaron las piñitas... Aunque ahora con el nuevo cambio, Maverick te podrían haber puesto las piñitas de vuelta. Ah, bueno, que Zofia no... Claro, Zofia puede romper el canister y se desactiva el frío, vaya, la congelación. Twitch también. O sea, si rompéis el gadget, se quita la congelación. Cero también, para dar un poquito más de importancia, aunque se va a seguir sin usar. De la forma que debería de usarse el cero, vaya. Muy chulo, y muy sencillito, además. O sea, un tío que congela paredes. O sea, no es una cosa loca. Me gusta el sistema, me gusta, me gusta. Está chulo, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de las armas, MPX, para variar. Que como hemos tenido poca MPX estas dos seasons, pues un poquito más de MPX. No sé, yo creo que lo voy a usar con el fusil, ¿eh? La AR-15. Es que a quien coño se le ocurre meter la AR-15. Hombre, es un arma que tiene muy poquitas balas, ¿eh? Ah, mira, el que congela también a los SENS. Luego tendrá la P-226, que creo que es la de Sledge, ¿no? Sí, ¿no? Es la de Sledge y Thatcher. Solo tendrá esa. Uno blindaje, uno velocidad. Encima, rapidito. Encima, puede correr. Bueno, eso está bien, yo creo. C-4. Cristo de dinero, pero ¿cómo le pones C-4? Tío, que congela el pecho. Ah, bueno, dice eso. Que cuidado cuando tiras el C-4 porque te puedes cargar tu propio gadget. Y luego, alarmas de proximidad. Sí, que no las va a usar con alarmas de proximidad ni mi abuela. Va a usar a tu Aragona con alarmas de proximidad teniendo C-4. Me hace gracia porque han nerfeado las granadas, pero no nerfean el C-4. Ojo, ese Pixel. Está guapo, ¿eh? Muy chulo. No, gente. A mí me parece que va a estar guay. Es que también congela los... Es que es un canteo, ¿eh? Está muy chulo. Ah, fíjate. Como para la... Madre mía, ¿eh? Mola, 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 mola. Mola mucho, no, gente, ¿eh? Pues ya está. Y luego ya pues el test server que se habilita mañana, ¿vale? Y al lío. Pues esto es... Ah, bueno, y... Así. Como extra. Que han sacado a Chun-Li del Street Fighter. E-Jing. En el juego. Y luego han sacado a Ryu. Que no sé, a mí el diseño no me termina de gustar, ¿eh? Podrían haberle puesto la cara de Ryu en lugar de la de Green. No sé. Pero bueno, Ryu y Chun-Li, ¿vale? Que, bueno, me lo voy a pillar para que los veamos en stream también, ¿ok? Así que nada, esta es toda la season. Espero que os haya gustado muchísimo, gente. Este vídeo resumen, más o menos explicado por mí. Nos vemos mucho en streaming. Como siempre, un besito. Chao. 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 Chao.